Música 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 Hoy es un día especial Si que veo hoy Domingo, estamos en vivo Si estamos a live Si por conchetumare Como estan pus cabros Somos aqui sus amiguitos de internet Los danse lo analizando wey Y hemos volvido Con Algo que a mi me tiene muy contento Si, lo digo un pal yo Ella es Mi hijita de apellido exquisita Cachais de que yo tuve la oportunidad hace muuucho Tiempo atras El año 2000 que te importa 2000 chupa el tío De conocer a esta chiquilla y tengo una foto Por ahi Pero no la vamos a subir porque ahi yo estaba flaco Y ella no estaba como ahora Asi que No vamos a romper ninguna de las dos partes Yo tambien la conocí en un programa Que creo que se transmitia por internet o por el cable Pero tampoco voy a decir para que Si no pisen ni una wey Si po Y yo cuando la conocí es demasiado humilde wey Es muy buena onda wey Es muy buena tela yo cuando la conocí fue asi muy tela Muy buena anda Casaron que es chilena po wey Entonces hoy les traemos a Deniz Rosenthal Deniz Rosenthal mi hijita rica exquisita guachita El amor no duele Depende el amor po wey Depende por donde te den el amor tambien Tambien po wey Sorry mi amor Sorry Deniz pero bueno Nooo Nooo Dijo no Dijo no Dijo no Así que les trajimos a Deniz Rosenthal con su video medianamente nuevo El amor no duele Esta buena la hemos visto jamas Hace como un mes algo Asi que vamos a agachar Que nos sorprende nuestra señora Que unas aves Tu Nunca seras Ni la mitad De mi verdad No sabes si has sabido amar Yo Me equivoqué Al creer que te Podía cambiar Por suerte nunca volverás A mi me pasa una wea re curiosa Con la voz de esta chiquilla Porque Muchos Saben Otros weones No tienen idea Pero esta loca Salía en una serie Así como juvenil De estas weas de que El blog de la feña Claro po En esa wea Y antes salían otras weas Como sea Mamango 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 Ustedes saben lo que quiere decir Amango Si no saben Búsquelo Para eso esta google po Y la wea es que esta chiquilla Sabes que en esos años También hacía como que cantaba Y no tenía así como una wea espectacular De hecho era muy del promedio Si cantaba bien como el hoyo Pero sabés que con el paso del tiempo Ha tenido una evolución vocal Perdónalo Denis No sabe lo que habla No si se lo que habla Si sabe Ha tenido una evolución vocal Bien bacán De hecho sabés que Me gusta mucho Como lo mencioné también con Con mi futura polola La Cami Parece que a alguien lo van a boxear Tipo Esa wea de la voz del susurro Cachai Esta wea así como bien bajita Con el Y esta bajada Y después en la eleva Cachai Son weas muy bien hechas Así que Como ella Si Bien hecha Si esta muy bien hecha El video es Te cuenta que es como de los 80 Porque también esta a 4 tercios Si El video aparte De eso lo vamos a ver después No lo hemos visto Al menos Al menos la niña que sale ahí Jugando con el cabrón chico Supongo que es ella Te da inferir que puede ser ella Claro Por eso parece Porque el amor no es 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 Tu amor fue bien reto Con quise en mis besos Y yo lo amo Y vi a ese miedo Su A esa me refria con la voz Amor no es Amor no es Amor no es Y ese como susurro que Bacán Buena pega Denice si Corriendo para no existir Tan diminuta como una amiguita Me hiciste sentir que yo No tenía mejor opción Que tu falta de reflexión Soy dueña de mi vida De ahora en adelante yo soy Soy dueña de mi vida ¿Qué voy a decir de usted de ella? No, ¿qué voy a decir si está claro? ¡Cosita! ¿Tenís? ¡Cosita rica! Cásate con él Con respecto al video Sabes que igual el video es bien construido Canta hermoso y eres exquisita Linda, preciosa Está bien construido el video Porque igual tiene unos planos Así como bien Bien repulento Lo mismo que vamos a decir Este video clipe es un cortometraje Bueno, claro Quiero decir Todos los video utilizos son un cortometraje La weá que sea hasta Israel Lanusa Es un cortometraje Pero que esté bien hecho Es otra weá Claro, como vos lo desenvolvís De aquí en adelante Ya es otro tema Exactamente ¿Cachai? Pero esta weá se nota Que está bien hecha Sí Oh, pelé Oh, nunca serás Ni la mitad de mi verdad No sabes si has sabido amar Yo me equivoqué Al creer que te podía cambiar Por suerte nunca volverás Porque el amor no duele Ahí se ve rica Es que, ¿cómo se hace la rica? Eh, si le chantamos caca en la cara Igual se ve rica Igual se ve rica Y cuando te dicen Tengo los coquitos cargados de amor ¿Ese weá duele o no duele? Supongo No sé Debe doler Pues weá Al menos nunca me ha tocado ¿Cachai? De que igual lo que quiere inferir la weá El video es como No sé si llamarlo así como una Niñez tortuosa Así como Ah, yo vi pelear a mis papás Es que sabís que igual tengo que ser Bien objetivo con respecto a ese tema Y sería bastante No sé No sé cómo llamarlo Pero así como Oh, estoy traumado Porque vi papás pelear Bueno, nosotros dos somos Hijos de padres separados De padres separados ¿Qué chas? O sea, como que en realidad La única cosa que quizás te pueda provocar Es después de hacer videos Como los ahueonados ¿Cachai? Claro Pero Pero mira, de hecho Nosotros somos hijos de padres separados No hablamos ahí Amigo, qué trae No hablamos El alma Se abre No, no. Ahhhhhhhh Vas vos ni culiados, vay Entonces, cachai de que... Puta, el video, como decíamos, trata de contar tu una historia, una representación de algo quizás Pero igual esta como... Esta como meh Meh, si, de momento esta como meh Está como cuando, ustedes juegan... juego De la cual que sea, cuando te toca hacer una misión que decís como... Pota... Ahora valió la pena hacerlo así como una misión Para los gamers, pues guayos ¿Qué pasa? Que se sacó, güeya, te envía a cada güeya Sí, pues Sé que siempre quise complacerte Sin perderte Comprenderte Muchas veces me olvidaba de mí ¡Gosita! Bacán, bacán Bueno, esa subida fue Filete, loco, bacán, bacán, bien lograr Además que dentro del video también Esta güeya de la iluminación Bacán, güeya, me gustó Dirección de foto, mijo La iluminación, dirección de fotografía Pero caché que me gustó, Caleta Porque no está saturado de luz No están abusando con esta güeya Así, ya, conchetumare, pongamos 40 focos Que se nos vea bien Incluso esta güeya que se vea ya un poco así como arenoso La imagen, o mea pastosa Eso se le llama grano Da como la representación de quizás De una época en especial, ¿cachai? En los 80, cuando no estaban los Bueno, parte de los 90 O más atrás Cuando no estaban los efectos de computadora De los software Para poner, para granular la imagen Granular es eso Lo que se está viendo en este video En menos cuando sale ella Porque cuando sale ella está más limpio ¿Se han dado cuenta? Está más limpio cuando está la... Ella también está limpia Está claro, ufff Está tan olorosita también Buen champú, buena colonia, buen perfume Que se yo, po... No, pero se ocupe Axe, po... No va a usar pachulí, cobrar, po... No, ni cagando, ni cobrar menos, po... Impulse menos, po... No va a pescar las güeyas de las raíces ahí Y ponerse las papas por el sábado No, tampoco, ni cagando Aparte que... Tuvieron que a él le echan cama de seda, yo creo Bueno... Por qué ves... Es que no... No, no... Yo creo que... Es tan rico, tan suave... Bueno, ya... Calla ¿Se nota que me gusta? No, no, no se nota Que bueno... Ufff... Oye, bueno... Esta hueá... Esta hueá se cae cada rato... Pero si esta hueá se pone sola... Ah, bueno... Dejemos que suba sola... Bueno... A lo que vamos... Es que... No, 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 está bien... Eh... En ese tiempo no había como para ponerle grano Si alguien le quería poner grano... Hacían... Inventos... Hacían... La imaginación crecía y toda la hueá... ¿Qué le ponían? Ajá... Le ponían medias... Medias de mujer... O panties de mujer... En el lente de la cámara... Lo dejaban bien apretado... Bien... Bien tirante onda... Para que se viera la imagen... Pero a la vez se viera como... Diera como ese efecto antiguo... ¡Mira hueón! Ese efecto vintage... Ahí aprendían algo nuevo vos, concha tu madre... Y ahora... Ese es la... Los... Los planos en los cuales muestran... Las ventanas reventadas... Reventadas quiere decir... Con mucha luz... Para que se ilumine hacia adentro... Y se vea como un efecto de neblina... Para darle tensión... Al... Al plano... Cacha vos culiao... Sacos de hueón... Ahí estamos reaccionando vos hueón... Viste... Si... Ahora pueden decir... Que reacción... Con chetumare... Nunca va a hacerme feliz... Porque yo... Estén desapeando... Vale... Uy... Están yendo... Están yendo bien a la chucha... Están yendo bien a la chucha... Si... Cachai de que... Sorry... Que haya quedado un poco inchao... Eh... Cachai que también... Yo me lo quiero poner... Cachai de que también... Cachai de que también esta hueá de que... Eh... La... La gracia de esto... Cachai que... Esto es un... Es un... Es un unión... Es un todo en uno... Además de que el video hueón sea... Eh... Eh... Ambientado quizá en esa época... Haciendo quizás un recuerdo de lo que ella vivió... Cachai... Con la letra... Y con... La... Con el conjunto en sí hueón... Como que igual... Bacán... Como que vende... Vende bien el tema... No pasó con otro tipo de a hueonados culiados de otros videos... Cachai que por ejemplo... No sé pues... Eh... La letra decía... Los pollitos dicen pio pio pio... Y en vez de tener videos de pollo... Los hueones no sé pues... Estaban... Matan los dragones... Pues bueno... Cachai esa... Bacán el concepto... Este... Este... Paje que te venden así como todo en uno... La... La letra, la imagen... Y el video... Cachai... 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 Igual si nos ponemos Más denso, o sea en el tema Ustedes cachan que en este programa Son pocos los videos En los cuales nosotros nos metemos mucho en la wea Y en el aspecto técnico y en cada uno de los aspectos Porque la mayoría de las weas es que tenemos Puras weas, ¿cachai? Menos Jackie, Salón Blues Claro Alan Walker, ¿cachai? Todo esto que hemos visto Pero sabéis que el tema Que ella está Dando a conocer en este caso puntual del video Es un tema que quizás weón Se daba mucho en esos años Y se sigue dando, ¿cachai? Así que Personalmente nosotros como les contamos Vivimos algo parecido, ¿cachai? Salud Hermosa Rica, preciosa Guachita Déjala entera nomás con crédito y todo Ahí están los nombres ¿Por qué no cachamos el nombre? ¿Por qué andar guayando? Viste, por pura haciendo huevos Falta su pisa de tiranosaurio Así para que se moviera mal la wea Es la dura Lo vamos a dejar en tiro Menos eso Menos eso Eso va a salir Lanza verde de cine Ese lanza verde de cine, huevón Mira Buena pega Buena pega A nivel de video, loco Estás muy bien asesorada Sí, huevón Buen productores Buen director Puta Todo lo que es audiovisualmente Tratable en esto Está la zona Sí, y de hecho aquí tenemos que ser puntuales Con una wea Que yo dije hace falta Y el diseñador también Sí Rico el huevón O rica Sí, rica, no sé Tengo que aquí hacer enfático De una wea que yo dije hace mucho tiempo Y la sigo manteniendo Así que no me vengan con wea Cuando Algunos de sus comentarios culiados Dentro del video dicen Ah, que son chaqueteros Porque si es chileno es bueno Compadre Esto es un producto chileno Que es bueno Te gusta o no Sí, ¿cachai? A mí personalmente No me gusta la música de Ríos Santal ¿Cachai? Pero, loco Su trabajo vocal Ha evolucionado caleta Bacán La música no es una wea Por lo menos este tema El resto, puta Ni no Pero En este tema por lo menos Ni noticias Ah Pues Por un Bah, me perdí Pero por último En este tema, ¿cachai? Está Bien desarrollado Está bien cantado La música No es pastosa No es apestosa No es una wea que vos decís Conchetumar Estoy escuchando esta wea De nuevo, loco Que lata No Está muy bien realizado ¿Cachai? Estos son Material chileno bueno De exportación Que vos podís tirar para afuera ¿Cachai? Una Está muy bien realizado ¿Cachai? El video, para qué decirte Bueno, el video ya lo hemos dicho Casi todo de esa wea Estos weones de lanza verde ¿Cachai? Bien hecha la wea El director bien hecho Todo el director El director de arte Toda la wea Bueno, esta wea Está muy bien lograda Y por qué El resto de todos estos Agüedonados Conchas de su madre No aprenden De esto ¿Cachai? Porque sabéis lo que es ser más chaquetero Ser más chaquetero Es decir Oh La de Nis Rosenthali Hice un video así Y Le quedo tan bueno Que la odio Así que yo hace una wea Totalmente distinta No, pues culiao ¿Y qué hago? Agarro mi celular Y me voy a grabar wea Y después Ococo After Effects Claro Weón Y me salgo así Aprendan de esta wea, loco Si tú Tras de esta wea Tenías una banda Como en el caso personal de nosotros Querías hacer un video De toda la wea Weón Tenís muchas ideas De sacar de esta wea ¿Cachai? Weón Está bien realizado Y No, un 7 ¿Sabís qué? No pensé Cuando llegamos a esta wea Al consejo No pensé Que Que Nos sorprendió Realmente La dura Hay que decir Que nos sorprendió Así que Nuestra Premiación Que siempre damos Tres de callante Y toda la wea Yo en este caso Le daría unos 5 besitos en el cuello No, yo le daría Esto en todos lados No, weón Así que esta wea Está muy re buena Esa otra cosa Así que Este ha sido Otro episodio más Weón De esta cagada Oye A todo esto Vení Si alguna vez nos ve esto Yo creo que Que me autografíe el disco Ah si Oye Esa es la otra wea Y porque lo tengo original Aquí el metalero Y toda la wea Tiene los discos originales Háganse esa Vos conchetumare Háganse esa Vos culiados Quiero Volver a mandar saludos Vamos a mandar saludos A todos los que En estos 21 minutos de video Que nos importa una corneta Cuanto lleguemos Cuanto lleguemos a lo mismo Pero vamos a responder Los saludos de la gente Que siempre está ahí Quiero mandar un saludo Primero a Nicole Romero Creo que lo pusimos en el video pasado Pero igual se lo merece Porque es buena onda Sí Es buena onda ¿Cachai? Alicia Carrasco Alicia Carrasco Un gran saludo Que me dio risa Porque contestó así Le contestamos un comentario Y dijo Que emoción Ay sí Como si nosotros fuéramos Quizás que wea Oye Espero le haya gustado Y le haya re encantado El video del domingo 22 de septiembre Sí wea Está re bueno Muchas gracias por seguir También quiero mandarle un saludo A puta Yo le quiero mandar un saludo a Pam Un saludo también a Omar Vega Omar Vega siempre weón Sí Siempre comenta Todos los videos weón Así que muy 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 bacán También hay un saludo a Gianfranco No sabemos quién Dice Gianfranco nomás Que él luego dijo Muy bueno La legal guayo Hay un compadre que nos invitó a un asado Uh divino O sea no nos invitó Dijo que Sería bueno hacer un asado Yo le dije que el primero que invito Puede ser Ya invítate vos Invírate un asado Sí Nosotros llevamos Nosotros llevamos el pato más Llevamos el pato más nosotros Vos ponete la carne y toda la guay Nosotros llevamos el pato más Qué bueno que yo no tomo Y también No importa tomar el asado Eso también Eso sí O sea weón Un lecito en el poto Así que cabros Muchas gracias de nuevo weón Por darse el tiempo Déjense de llorar con Chetumare Y gracias por darse el tiempo De ver este video completo Y nos estamos viendo en la siguiente Y vos culi Te amo Denise Nos vemos Y ustedes Tomen La 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 ¡Gracias!